Para dar paso al panel de preguntas, la primera pregunta dirigida al ingeniero Rodolfo Gil, ¿qué importancia tiene el agua útil en un suelo típico de la región NOA, considerando la estrategia a utilizar? Es el punto de partida, o sea, ustedes en estos suelos en general estamos viendo capacidad de almacenaje de entre 130 y 150 milímetros para los suelos de texturas medias, en un metro de profundidad. Como les decía de eso, el 50% es agua fácilmente aprovechable, con lo cual si no nos llueve, por más que tengamos un suelo en su máxima capacidad, no vamos a alcanzar las buenas cosechas. Entonces yo diría que yo me llevo siempre como imagen en la cabeza que la gota de lluvia tiene que quedarse donde cae, y eso es sinónimo de mayor producción. O sea, recuerdo que una vez me decía un productor, ¿por qué tanto de conservar el suelo si las generaciones que vienen o terminan vendiendo? Y yo digo, bueno, entonces no conserves el suelo, conserva el agua, que el agua es ganancia para esta campaña y al mismo tiempo es sustentabilidad para el campo. O sea, lo que nosotros tenemos que apuntar con las estrategias es meter el agua dentro de los suelos y que esa agua esté disponible para las plantas. Y eso obviamente no hay una receta. Hoy lo estuvimos viendo, lo estuvimos escuchando a Anthony. Tenemos que estar preparados. Y acá también quiero decir que para la eficiencia del uso del agua no puede haber un plan A. Tiene que haber un plan A, un plan B, un plan C, pero estar preparados a, como vienen los pronósticos, a entender cómo son las características de los suelos y en función de eso aplicar el paquete que tengamos ajustado que más sea adecuado a las condiciones que se avecinan. Muy bien, para dar paso a la siguiente pregunta. ¿En qué situación recomendaría la estrategia de cultivo de cobertura y cuál sería el cultivo recomendado? En estas zonas, una de las cosas que uno tiene que aprovechar son las otoñadas. Todavía tenemos una cola de lluvia que podemos aprovechar. Y entonces ahí hay que, no es fácil, pero hay que ser muy estratégico en tratar de sembrar lo antes posible. Sembrar tarde, es decir, en presiembra estival, es gastarme el agua para el cultivo que me va a dar la renta y eso es muy peligroso. Entonces, si yo veo que el año vino bien, que tengo recarga en el perfil, esto es, que el perfil me haya quedado por lo menos con 100 milímetros, yo puedo apuntar a un cultivo invernal. El cultivo invernal es cualquiera, avena, avena negra, centeno, cebada, cualquiera de estos cultivos anda bien. O rotaciones con cultivos invernales. Y acá hay dos aspectos. Si ese cultivo lo voy a secar, también hay que tener en cuenta que ese cultivo tiene que lignificarse. Y generalmente eso ocurre cuando tengo por lo menos un 10% de floración. Entonces, aquí cabe el monitoreo de agua en el suelo. Porque yo necesito recargar ese suelo para el cultivo que después voy a sembrar. Y también es importante pensar que estos cultivos de cubierta, hasta ese 10% de floración me sacó agua del primer metro. Que después con la lluvia de estival es fácil de recargar. Pero si yo lo dejo, me está sacando el agua del segundo metro, que por más bien que me llueva es difícil que el agua me llegue hasta allá abajo. Me la va a tomar el cultivo antes. Entonces, bueno, son todos aspectos a tener en cuenta. Pero repito, no me gustaría que salga de acá como una receta que hay que hacer el cultivo de cubierta. Estamos en zonas difíciles climáticamente hablando. Y tenemos que pensar, restar la atención a los pronósticos. Y ver si este año se dan las condiciones para poder intensificar. Hay otra forma de intensificar también, como manejando las fechas de siembra, la genética que voy a aplicar, y el arreglo espacial. Hemos hecho ensayos de distintos arreglos espaciales, en algunos aumentando el espaciamiento, pensando que íbamos a gastar menos agua. Eso nos jugó en contra, porque el agua que se va por evaporación es mayor que la que me estoy ahorrando por consumo del cultivo. Entonces, yo creo que ahí también tengo otra estrategia, en el arreglo espacial. Y la importancia que tiene el acortamiento, sobre todo en lo que hace a la capacidad de enraizamiento y en la generación de macroporosidad para aumentar la infiltración. Muy bien. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué práctica recomienda para suelos densificados? Muy buena pregunta y nunca falta esa pregunta. Lo primero, hacer un diagnóstico. O sea, el diagnóstico es simplemente agarrando una pala y un cuchillo, arrodillarse y mirar cómo es esa densificación. Observen las raíces. Las raíces de los cultivos son uno de los principales indicadores de cómo está ese suelo. Si esa densificación es preocupante, o sea, es muy visible, lo veo a través del tacto, lo veo a través del enraizamiento, es recomendable siempre hacer esas observaciones con un suelo relativamente húmedo. Yo puedo optar por la cirugía, como cualquier médico, pero obviamente esa es una condición extrema. Y esto lo digo con mucho fundamento técnico, porque estos suelos en general tienen bajos contenidos de arcilla, salvo excepciones, y el hecho de que tenga poco contenido de arcilla estos suelos tienen poca resiliencia, es decir, tienen baja capacidad de autoestructurarse. Los mecanismos centrales de estructuración son biológicos. Si yo veo que las raíces no pueden desarrollar, yo me puedo morir en el intento de solucionar esa limitante a través de raíces. Pero mi objetivo es la sustentabilidad, y mi objetivo pasa por cambiar el agua por carbono. Y entonces tengo que hacer que ese cultivo se exprese. Y entonces, como dice el médico, con una aspirina no te alcanza. Andá a cirugía. Entonces, trato de romper esa limitante con una herramienta que no me destruya la materia orgánica en su conjunto, sino que me rompa la, y para eso un paratil o un cultiví, cualquiera de estas herramientas de corte vertical que me dejan el rastrojo en superficie. Pero con una condición, porque además son operaciones muy caras, un paratil son 30 HP por púa, son operaciones carísimas, entonces no son para hacerlas de rutina. La condición es que después de que me opere, tengo que hacer una vida normal. Y tengo que procurar conducir ese lote para no volver a hacer otra cirugía, o por lo menos en el largo plazo. Esa es mi opinión. Muy bien, le agradecemos al ingeniero Rodolfo Gil por su muy buena disertación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!